Se reforzaron en estos momentos con 200 elementos de fuerzas especiales para coadyuvar a la operación. También se proporcionó seguridad con personal de la Guardia y personal del Ejército a mediaciones de las instalaciones del Ceferezo en el altiplano, mediante dos círculos de seguridad, una vez que el detenido estaba en ese lugar. Y a partir del día de hoy se reforzará con mil elementos más con la Fuerza de Tarea Conjunta México, que esta es una fuerza que se constituye con personal de la Guardia Nacional del Ejército apoyados con la Fuerza Aérea para seguir con las operaciones ahí en Sinaloa y garantizar que la ciudadanía no sea dañada. Las autoridades contabilizaron 19 fallecidos por parte de los transgresores de la ley. Asimismo, se detuvieron a 21 personas integrantes de este grupo delictivo, asegurando cuatro fusiles Barret calibre 50, seis ametralladoras calibre 50, 26 armas largas, dos cortas, cargadores, cartuchos, equipo táctico diverso, así como 13 vehículos que estaban operativos. Y se inutilizaron 40 camionetas más, de las cuales 26 eran blindadas, vehículos que ya no podían ser concentrados al área donde teníamos que hacerlo después de su aseguramiento. Diez militares, haciendo énfasis de sus valores militares y su determinación como soldados de la patria, lamentablemente perdieron la vida en el cumplimiento de su deber, en aras de garantizar la seguridad de la ciudadanía y del pueblo sinaloense. El Estado mexicano brindará todo el apoyo a los deudos, realizando los honores fúnebres de conformidad a lo establecido en el ceremonial militar. Treinta y cinco militares se encuentran lesionados por arma de fuego, a quienes se les está brindando la atención médica en instalaciones hospitalarias, tanto civiles como militares. Asimismo, hasta el momento no se tiene información de ningún civil inocente que haya perdido la vida resultado de estas operaciones.